Vuelvo a este cuento De barrer y abrir mi caracol Sacudirme el corazón Y ver la mañana Que sonríe en mi ventana Impaciente Por coincidir Vuelvo a colgarme De esa luna ilusa A la mitad Y me dejo engatusar Por un duende que pinta Mis paredes con su tinta Y mis ganas Con su voz Suena la tarde Resucita luces De neón Y mi caracol Vuelvo a cerrar Vuelvo a cerrar De neón No Encerrado Word